¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Iniciamos nuestro noveno día de ruta. Estamos saliendo ya de Guadalajara en este momento. Bueno, vamos saliendo del hotelito donde estábamos hospedados. Y vamos ya a agarrar camino de regreso a Tamaulipas. Entonces, nos queda todavía un ratito para terminar de salir de aquí de Guadalajara. Y hoy llegaremos nuevamente hacia San Luis Potosí. Bueno, a Mesquitic. Hay un municipio cerca de San Luis donde esperamos poder pasar la noche. Así que amigos, vamos a continuar con la aventura del día de hoy. Acatic, lugar de haciendas, hacienda Piedra Amarilla. Bueno, estamos en Nacatic, Jalisco ahora. Ya vamos a buscar dónde comer. Ya tenemos un poquito de hambre. Y frío, está bien fresco. ¿Aquí tendrán algo? ¿Doy la vuelta o qué? ¿O ves algo más? Mira, acá hay otros. A ver. ¿Pero habrá paso? Tacos al vapor. Tepatitlán, Jalisco. Hemos salido a las 6.40 de la mañana de Guadalajara. Y bueno, nos encontramos con un clima muy, muy fresco. Hacía un poquito de frío. Así que paramos por aquí a tomarnos un cafecito. Y comernos estos taquitos que nos encontramos aquí en la entrada a Tepatitlán. Miren nada más qué delicia. Sin exagerar, son los taquitos más ricos que hemos probado aquí en Jalisco. Ya hemos comido en varios, pero aquí están. Excelente. ¿Cómo se llama aquí el lugar? Por si alguien pasa aquí por Tepatitlán. Aquí en la glorieta del huevo, carretera libre a Guadalajara. Excelente. Muy bien. ¿Ya escucharon, amigos? Por si andan por aquí y quieren echarse unos ricos taquitos. Aquí está nuestro buen amigo. Diego, aquí los esperamos. Así es. Uf, no. Están deliciosos. Ya los probamos y tienen aquí para echarles de todo. Quedan bien servidos. Y todos los clientes están bien satisfechos. ¿Verdad, amigo? Muy buenos para ti. Riquísimo. Sí. Es cierto, tiene forma de huevo. Que nos dicen que este se llama la glorieta del huevo. Bueno, amigos. Ya tomamos desayuno aquí en Tepatitlán. Vamos a seguir avanzando. Está largo todavía el camino. Y esto es Tepatitlán. Está muy bonito. Cuando veníamos para acá, nos vinimos por toda la autopista. Entonces, no tuvimos la oportunidad de recorrer estos pueblecitos. Que, bueno, ya no son pueblecitos. Están bien grandes, ¿eh? Pero, ahora decidimos regresar por la carretera libre. Principalmente para darnos la oportunidad de conocerlos un poquito. Aunque sea así de pasadita. Y qué bonitos lugares tiene Jalisco, ¿eh? Nos quedamos encantados. Lamentablemente, pues, venimos con el tiempo contado. Hubiéramos querido tener más tiempo para disfrutar de cada uno de estos lugares. Que seguramente tienen muchas cosas que ofrecernos. Y muchas cosas que conocer. Pero, bueno. Uf, amigos. Hay un accidente aquí adelantito. Parece que no podemos avanzar. Chihuahua. No hay paso. Está cerrada la carretera, ¿eh? Está cerrada. Por la recreta. ¿Para acá? Dios, ¿cómo le hacemos aquí? Uf. Pues, no hay paso. No sé. No sé cómo nos vamos a regresar ahorita. Ni modo. Nos vamos a Aguascalientes. Nos mandó por una desviación porque había... Estamos llegando a Corazón de los Altos. Jalostitlán, Jalisco, señores. Vamos a atravesar el pueblo de Jalostitlán. Aquí estamos atravesando la zona de los llamados Altos de Jalisco. Una zona que comprende... Tope. Comprende varios municipios de esta región. Del estado de Jalisco. La que se le conoce como Los Altos. Pues, bajita la mano, como no queriendo, ya nos aventamos más de 100 kilómetros. Casi siento, pues, fácil. Como unos 130 kilómetros ya llevamos en esta mañana de ruta, amigos. Vamos a seguir en dirección hacia Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos. Donde tal vez, tal vez, solo tal vez, se nos atraviese una rica cajeta. Y quizá se vaya con nosotros hasta Reynosa. Aquí que... Seguimos por acá. Supongo que es para acá. Estas vueltecitas luego me confunden. San Juan de los Lagos, Teo, Caltiche. Se siente bastantito como vamos bajando de... De la zona de Los Altos, ¿eh? Todavía nos falta mucho, mucho, mucho más por bajar. No sé exactamente a qué altura está, pero... Pero sí es bastante y sí se siente. Eso ya es ventaja para nosotros que nos vamos, porque... Bueno... La moto viaja sin... Baja sin tanto esfuerzo. Uf, miren qué espectáculo. Cómo se ve allá abajo. ¡Qué chido! Está bueno. Más adelantito también hay una pequeña zona ahí... Agavera. Zona tequilera. Nos hemos encontrado en su mayor parte con buena carretera. Había unos tramos allá atrásito que sí estaban un poquito feos... Antes de Tepatitlán. Pero ya después de ahí, ya en su mayor parte... La carretera ha estado en muy buenas condiciones para recorrer el moto. Ahora nos acercamos hacia San Juan de los Lagos. Vine aquí cuando tenía 15 años. Hace unos... ¡Oh! Y una piedra. Se me estampó. Lo bueno que era de tierra, ¿eh? Lo bueno que era de tierra y se deshizo. Era como una bola de tierra. Si hubiera sido una piedra, piedra. Se me hace que ahí hubiera pasado algo más grave. Era de... Se oyó donde le pegó a la moto. Ese carro nos aventó la... Pedazo de tierra. Vamos hacia San Juan de los Lagos. ¡Ay! ¿Aquí para dónde le doy? Vámonos por acá. Porque vamos a entrar aquí. Bueno amigos, venimos llegando a San Juan de los Lagos. Miren nada más. ¡Qué belleza de pueblo, eh! Tenía como 15 años que no lo visitaba. ¡Ay Dios! Lo único que yo recuerdo... Es que la cajeta estaba muy rica. Y que las calles estaban bien inclinadas. La de las calles ya lo comprobamos. La de la cajeta, vamos a recordarlo. Había un mercadito cerca del centro donde vendían la cajeta. Vamos a ver si la encontramos. Porque tampoco sé exactamente cuáles. Bueno amigos, pues aquí andamos perdidos en... ¿Cuántas calles me dijo? Es que no sé si haya... Mira cómo está la calle para acá. Mira nada más cómo está la calle para acá. Te dije... Su máquina. Amigo, para la plaza. ¿Por qué? Para la plaza. ¿En la plaza? Ah, mira. ¿En esta? ¿En esta? Por un poco de cuadras, hay unos elementos. Ya, en la plaza está más grande, es como 100 metros. Ok, ¿por esta entonces? ¿Por esta? Sí, pero esta calle. Perfecto. Gracias. Vamos a tomar una carroca para ir a la aplicación o algo. Y a mano derecha, ahí fuera de la catedral. Ok, muchas gracias. 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 ¿Tiene que estar la letra? Parece que sí. Tu, 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 tu. Ok, muchas gracias. ¿Ya desayunaron? Sí, ya desayunamos, gracias. Yo aquí tengo que comer una misión, en la bien recomendable. Ah, excelente. Sí, estamos de afuera. Venimos de Tamaulupa. Sí, estamos de afuera. Sí, estamos de afuera. Y allá está el norte, el otro delante. Ajá. El otro delante. El otro delante. El otro delante. El otro delante. Y el otro delante. Ok. Ah, qué bien. Bueno amigos, tomamos un pequeño desvío para llegar aquí a darle una pequeña vuelta a San Juan de los Lagos. Estamos recorriendo las afueras de la catedral. Y pues vinimos a probar aquí un poquito de cajeta para ver si nos llevamos aunque sea un medio hasta Tamaulupa. Nada más, es temprano por eso todavía no está tan lleno. ¿Qué te ha parecido el Poblosis? Está bonito, la verdad sí. Bueno, lo bueno es que es temprano. Sí, es temprano, todavía no hay tanta gente. O sea, sí hay más gente, pero no tanto. San Juan también es muy, muy turístico, ¿eh? Sí. Y ya se ha dividido toda la gente que venía de las procesiones, así que entonces ya lo agarramos casi que así. Bueno amigos, estábamos haciendo una pequeña escala. Aquí en San Juan de los Lagos paramos un poquito para comprar algo de cajeta. Tenemos una pequeña vueltecita aquí por la plaza, pero ya nos vamos de regreso. Bueno, ya nos vamos para continuar nuestro recorrido del día de hoy porque nos falta todavía un buen para llegar. Bueno, aquí estamos en la salida de Lagos de Moreno. Bueno, estamos rodeando la glorieta para tomar la carretera libre hacia San Luis Potosí. Bueno amigos, ya llevamos un buen rato en nuestro camino hacia San Luis. Entonces, venimos por toda la carretera libre que te ofrece estas vistas tan bonitas, incluso mejores que las que te da la autopista porque está un poquito más alejada. Hasta ahorita todo bien en el camino. Solo que pues ya es la una, casi una cincuenta de la tarde, o sea, no manches, que ya va a cumplir siete horas desde que salimos de Guadalajara. Uf, y yo diría que casi cinco arriba de la moto. Está pesadito. Ya el cansancio nos empieza a cobrar factura. Los kilómetros empiezan a sentirse. La copilota dice que ya tiene sueño, que se quiere echar una pestañita, pero no, 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 no se puede dormir en el camino. Es muy peligroso. Así que tengo que mantenerla aquí despierta. Ya nos paramos, nos hidratamos, nos estiramos las piernas un poquito. Tomamos algo de suero. Y seguimos. Ya falta menos, faltan... A ver qué dice el mapa. Faltan 132 kilómetros, pero yo creo que a lo mejor son un poquito menos. Porque ya entrando a San Luis, se me hace que ahí sí nos vamos a ir por la... Por el libramiento norte de San Luis para evitar entrar a la ciudad. Que el tráfico también ahí está horrible. En San Luis capital. Vamos a entrar a... A un municipio. Mira qué bonito. Al último municipio de Jalisco. O el primero, como lo quieran ver. Para nosotros es el último porque ya vamos de salida. Se llama Ojuelos. Ojuelos de Jalisco. Nos lo encontramos ya de regreso por la carretera libre. De ida no lo vimos. No pasamos por aquí. Porque tomamos la autopista. Es el último municipio. Me parece que vamos a entrar por unos instantes. Así unos cuantos kilómetros por Zacatecas. A ver, pues la entrada está muy bonita. Zona de topes. Municipio de Ojuelos, Jalisco. Un nuevo municipio desbloqueado. Es pequeñito. Es pequeñito el lugar. Se ve bonito. Está chiquito, se ve bonito y pintoresco. Ojuelos. ¿Qué serán, haitianos? Reynosa está llena de... ...de emigrantes haitianos. Y ahorita vemos dos que parece que también. Me imagino que van para la frontera. Oh, aquí ya hay un poquito de tráfico. Un atasquito. Chiquitito. Pásenle, señora. A mí, nortita, ¿no quieres la foto aquí? ¿En Ojuelos? Porque yo sí. Si quieres nos tomamos una con la cámara, aunque sea así. Porque ya no te quieres ni bajar, ¿verdad? Bueno, amigos. Estamos saliendo ya de Ojuelos, Jalisco. Nos paramos nada más para la foto. Para echar aquí... ...una vueltecita. Pero ya, ya nos vamos... ...está bonito, ¿eh? Esto es como simulando un... ...una especie de... ...de acueducto. Sinceramente, nunca había escuchado... ...este municipio... ...de Jalisco. Pero bueno, ya tuvimos el gusto de... ...de conocerlo. De estar aquí recorriendo... ...sus callecitas. Jalisco agradece... ...su visita... ...azú y en todos los idiomas. Pues técnicamente... ...estamos saliendo de Jalisco... ...y entrando a... ...Zacatecas. ¿Esto es Zacatecas? Tengo una llamada... ...pero parece que es de spam. No la voy a contestar... ...y menos en carretera. Terreno... ...10 por 20... ...o si está. Muy bien. Bueno. Esperaba que tuviera algún letrerito... ...o algo Zacatecas... ...por lo menos para tomarnos la foto. Pero... ...parece que no. Que en él. Estamos saliendo ya... ...de los... ...pocos kilómetros... ...que recorrimos de... ...de Zacatecas... ...y ahora sí entramos... ...al estado de... ...San Luis Potosí. También tenemos ganas... ...de recorrer más de San Luis. Nos vamos a dar un espacio... ...espero que pronto... ...para hacer un buen recorrido... ...por San Luis... ...porque sin duda... ...se lo merece. Bueno amigos... ...ya estamos casi llegando... ...a Mesquití. Estamos como a menos de... ...de 5 kilómetros. Bueno... ...estamos prácticamente ya... ...en el municipio. Estamos a unos cuantos kilómetros... ...de llegar al... ...a la zona de camping... ...y nos esperamos un poquito... ...porque ya teníamos bastante hambre... ...y bueno... ...encontramos este lugar... ...aquí en la carretera... ...donde nos preparan... ...estos ricos alimentos... ...muy sabrosos. ¿Qué tal tu quesadilla? Está muy rica... ...es de tinga de pollo. Tinga de pollo... ...y un sope... ...de chicharrón prensado. Riquísimo. Entonces... ...estamos listos... ...ya para... ...casi casi llegar... ...ya por fin después de... ...más de... ...8 horas de ruta. ...es Potosí... ...llegamos hace... ...hace como una hora... ...más o menos... ...y bueno... ...ya nos acabamos de instalar... ...aquí en la... ...en la zona de camping... ...está... ...un poquito frío... ...corre un viento... ...heladito... ...por ahí... ...por el camino... ...parecía que iba a llover... ...no llovió... ...y bueno... ...el día de hoy vamos a pasar aquí la noche... ...ya estamos dentro de la casita de campaña... ...por ahí afuera está... ...la poderosa B-200... ...ya descansando después de una... ...larga ruta... ...y... ...pues... ...hoy toca acampar en este lugar... ...ya estamos completamente... ...instalados aquí... ...ya pusimos nuestro colchoncito... ...una sabanita y... ...una cobijita... ...y listos para descansar y pasar la noche... ...si Dios quiere... ...mañana saldremos para Ciudad Victoria... ...así que... ...nada amigos... ...seguimos y muchas gracias por acompañarnos... ...en estas aventuras... ...amigos... ...muchas gracias por ver el video... ...los invitamos... ...a seguirnos en Instagram... ...y Facebook... ...si les gusta el contenido... ...consideren suscribirse... ...nos ayudarían mucho con un like... ...y comentar... ...hasta la próxima... ...y bueno... ...yclean... ...y구마... ...y... 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 ...y ¡Suscríbete al canal!